Sus pinturas tienen un estilo distintivo y único. Su uniceja se ha vuelto icónica. Si la has visto alguna vez, no la confundirás con ninguna otra persona. Frida Kahlo fue una mujer extremadamente fuerte, y sus obras de arte se inspiraron en los desafíos y los sufrimientos constantes de su vida. Parece que había un velo de misterio a su alrededor desde que nació. Si bien su año de nacimiento fue 1907, ella lo cambió a 1910. Y no lo hizo para ser tres años más joven, sino para tener una conexión con la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 y se prolongó hasta 1917. También se le conoce como la Guerra Civil Mexicana, y afectó enormemente al gobierno y la cultura del amado país de Frida. Además de traer importantes reformas, su madre, Matilde Calderón, venía de Oaxaca, México. Y su padre, Guillermo Kahlo, era un descendiente húngaro-alemán. Frida tenía tres hermanas. De niña nunca tuvo buena salud. A los seis años fue diagnosticada con poliomielitis. Como resultado de esa enfermedad, Frida caminó con una cojera toda la vida, y sus piernas quedaron desproporcionadas. La derecha era un poco más delgada que la izquierda. Intentaba esconder este defecto usando faldas largas, pero eso no la salvaba de las burlas de sus compañeros. A pesar de eso, su carácter fuerte la llevó a ser una buena estudiante y a desarrollar una personalidad creativa. Quizá fueron los problemas de salud los que llevaron a Frida a querer convertirse en doctora, ingresó a la mejor secundaria en México, llamada Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Solo había 35 niñas, en comparación con los 1965 niños. A diferencia de sus excompañeros, los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria eran creativos y activos como Frida, así que hizo muchos amigos leales. Se llamaban a sí mismos los cachuchas. A partir de las gorras que usaban y participaban en debates políticos y bromas organizadas, Frida, que era famosa por su energía rebosante, era una de las líderes del grupo. A los 18, la futura artista sufrió un terrible accidente. Un tranvía se estrelló contra el autobús en el que viajaba. Se rompió la clavícula, dos costillas y una pierna. Su pie quedó destrozado y se le dislocó el hombro, pero probablemente las heridas más dolorosas fueron las de su columna y pelvis, que se rompieron en tres lugares. Fueron tan terribles, que los doctores creyeron que no sobreviviría. Pero un espíritu tan fuerte como el de Frida no podía quebrarse. Pasó varias semanas inconsciente y, cuando despertó, le pidió de inmediato a su padre que le comprara materiales de pintura. Fue también él quien le diseñó un atril especial para que pudiera dibujar en la cama y también colocó un enorme espejo encima de ella. Su primera obra tras el accidente fue el autobús. La dibujó con lápiz. Solía repetir que dibujar le daba poder a su vida y que, junto a sus parientes, fue la razón que la ayudó a recuperarse. Lamentablemente, si pensabas que ella solo sufrió dolores físicos, estás equivocado. La mismísima Frida dijo, Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida. Uno en el que un autobús me tumbó al suelo. El otro es Diego. Conoció a Diego Rivera varios años después de la tragedia del autobús. Frida acababa de comenzar a dibujar y decidió mostrarle su obra a un artista respetable y con experiencia. Él opinó que se trataba de un muy buen trabajo y algo nació entre ellos. La pareja se casó en 1929. Ella tenía 22 y él 43. No era el hombre más apuesto. Era más bien corpulento, pero sí era muy encantador. La extravagante pareja recibió el apodo de el elefante y la paloma. Diego nunca fue un buen esposo. Sus dos matrimonios previos se terminaron porque él era infiel. Su tercer matrimonio no fue la excepción. Frida era consciente de los numerosos amoríos de su esposo, pero no lo enfrentaba. Quizá fue la vergüenza la que la llevó a tener una aventura con el revolucionario llamado León Trotsky, que se estaba refugiando en el hogar de ellos. Según algunas personas, también tuvo amoríos con el poeta Vladimir Mayakovsky y la cantante mexicana Chabela Vargas. Frida se embarazó varias veces, pero todos los casos acabaron en abortos espontáneos a causa de su desafortunado accidente. Incluso después de que los doctores le recomendaron que hiciera reposo, no llegó a dar a luz a un bebé saludable, lo que la hundió en la depresión. Expresaba todas sus emociones en sus lienzos. Su obra más brillante a la hora de reflejar este tema increíblemente doloroso fue Henry Ford Hospital, creada después de un aborto espontáneo en Detroit en 1932. Diego intentó animarla llevándole materiales de pintura. Frida se pintó a sí misma con el cuerpo retorcido para expresar el dolor que atravesaba. Los lazos rojos representan cordones umbilicales. Hay un feto masculino flotando por encima de ella y un caracol que representaba lo lenta que era la operación. El esquema del abdomen femenino y el hueso pélvico son recordatorios del accidente de autobús que la llevó a pintar toda la vida. La orquídea debajo de la cama tiene forma de útero y fue un regalo de Diego. En 1939, tras un doloroso divorcio de su esposo, Frida Kahlo creó su icónico autorretrato. Las dos Fridas muestra dos lados diferentes de sí misma, conectados por una vena y tomándose de las manos. La Frida de la izquierda tiene el corazón roto y unas tijeras, como lista para cortar la vena. La otra Frida tiene un corazón roto y sostiene un retrato de su amado Diego. Un año después, pintó otro cuadro icónico, autorretrato con collar de espinas y colibrí. A pesar de que el collar hace que sangre, Frida lo lleva con dignidad. A lo largo de su vida creó un total de 55 autorretratos, la mayoría de ellos rodeada de animales a los cuales adoraba. Tenía perros, monos, loros y palomas como mascotas. Apreciaba mucho sus autorretratos, ya que los veía como una expresión de su vida difícil. En 1940, Frida sufrió serios problemas de salud y fue internada en un hospital. Diego acudió a ella de inmediato y le propuso matrimonio nuevamente. Ella volvió a aceptar. Cada año que pasaba, la condición de Frida empeoraba más y más. Tuvo muchas cirugías serias, pero su condición no mejoró. En 1953, su pierna izquierda fue amputada a causa de la gangrena. Ese mismo año, tuvo una exhibición personal en México, a la que asistió desde su cama. Sentía que moriría pronto, así que escribió en su diario, espero alegre la salida y espero no volver jamás. Frida Kahlo terminó su última obra ocho días antes de su muerte. Fue una composición muy inspiradora y brillante, aparentemente simple, pero compleja en cuanto a lo emocional. En un principio se llamó Sandías, pero se hizo conocida por la cita grabada en una de las frutas, Viva la Vida. Frida murió de neumonía en 1954, en la misma casa donde nació. En 1955, se convirtió en un museo y los fanáticos de todas partes del mundo siguen visitándola. A lo largo de su vida de dolor y lucha, la artista mexicana realizó más de 150 pinturas. Su arte inspiró muchas otras formas de creatividad. Por ejemplo, su icónica obra, La columna rota, inspiró a Jean-Paul Gaultier a diseñar el vestuario de Mila Jojovich en El quinto elemento. Se han hecho varias películas acerca de ella, incluyendo la maravillosa Frida, con Salma Hayek como protagonista. También inspiró la creación de muchos libros y hasta se ha compuesto música en su honor. El legado de esta personalidad única e increíblemente fuerte aún perdura en el presente. ¿Te gusta el estilo de Frida Kahlo? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video, compártelo con un amigo y aquí tienes más videos originales del lado genial de la vida.